Si me dieran de elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor, que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo Si te dieran todo lo que tengo, hasta quedar en edad conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pases por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos para que pueda respirar Si de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida Para qué quiero salir, sino que he sido tan feliz Que te prefiero más que hablar en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en edad conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Es que no ves Que toda mi vida tan solo depende de ti Si no hay un minuto de mi tiempo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas, si no hay un minuto en mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas, si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda contigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas, si te he dado todo lo que tengo